tan pronto inicie a través de youtube se conectan entonces yo le iré diciendo si hay alguna pregunta al final muy bien buenas tardes gracias por estar con nosotros ya estamos en la transmisión de youtube gracias por acompañarnos nos da mucha alegría poder compartir con todos ustedes parte de los trabajos que venimos haciendo en el campo de la de la investigación la fundación juan bosch tiene un compromiso muy firme con la difusión la preservación del legado del profesor juan bosch y también aportar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las investigaciones en ciencias sociales me acompaña el día de esa costa quien será nuestro conferencista de esta noche es licenciado en filosofía con especialidad en historia de la filosofía es doctor en ciencias políticas por la universidad de la habana fue director de la biblioteca nacional de cuba josé martí en el periodo de 1997 a 2007 presidente de la asociación de estados iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de iberoamérica y vicepresidente primero de la unión nacional de historiadores de cuba ha publicado varios libros y folletos entre los primeros se destacan 1898 100 respuestas para un siglo de dudas en 1998 los colores secretos del imperio en 2003 el apocalipsis según san george en 2005 que recibió el premio ramiro guerra de la unic siglo 20 intelectuales militantes en 2007 imperialismo del siglo 21 las guerras culturales 2009 que obtuvo mención en el premio libertador al pensamiento crítico de la república bolivariana de venezuela también publicó la telaraña cubana de trujillo dos tomos en 2012 la dictadura de trujillo documentos compilación de seis tomos en 2012 también 1963 revolución inconclusa en 2013 1963 de la guerra mediática al golpe de estado en 2015 la era dos tomos en 2016 un debate de vida o muerte con bosch verso láutico garcía en 2018 un leviatán tropical las redes clientelares de trujillo en américa latina y el caribe en 2000 en 2018 y fugaz equivocadas machado batista y trujillo una historia de violencia y traición tomo uno de tres en 2019 también las novelas históricas cartas auténticas que nunca se escribieron en 1999 hotel tampa bay en 2005 y el jardín de las llaves en 2020 radica actualmente en la república dominicana y también es compañero nuestro en la fundación con bosch está encargado de la parte de la investigación en la institución y coordina también la comisión técnica del ministerio para políticas de integración regional y es encargado del departamento de investigación del archivo general de la nación ya es una cara bastante conocida en la fundación con bosch don elíades buenas noches y gracias por estar con nosotros buenas noches jordi un placer estar aquí juntos y poder desarrollar un tema tan importante en mi opinión para futuras investigaciones alrededor de la historia dominicana y muy especialmente sobre la vida y obra del profesor juan boche la expedición de cayó confite y la conferencia se titula precisamente cayó confite es una historia documentada y es ha sido bastante analizada por diferentes historiadores de diferentes países hay algunos libros que yo considero bastante terminados entre ellos me permito citar uno publicado por el archivo general de la nación que se titula la expedición de cayó confites de humberto vázquez garcía un investigador cubano es un estudio de casi 500 páginas que está muy bien documentado yo diría que casi minuto a minuto todo lo que tuvo que ver con esa importantísima expedición frustrada que nunca llegó a su destino yo no voy hoy a abordar todos los detalles que son numerosísimos de la expedición de cayó confites ni las implicaciones que tuvo para cuba república dominicana y el resto del caribe incluyendo los eeuu y países centroamericanos incluso de américa del sur como argentina que tuvieron algún tipo de vinculación con los preparativos de la expedición solo decir que el gran telón de fondo es precisamente una dictadura como la de trujillo que llevaba 17 años en el poder en este momento 1947 y que todos los esfuerzos del exilio antitrujillista incluso de países democráticos de la región para tratar de cambiar en algo su deriva autoritaria totalitaria sangrienta y corrupta no logró éxito alguno o sea no había fructificado ninguno de los planes para poder acabar con la dictadura incluso en momentos posteriores al fin de la segunda guerra mundial que termina en 1945 cuando hay un gran fervor democrático en el mundo donde los regímenes dictatoriales y totalitarios como el de trujillo franco por ejemplo y otros son muy mal vistos están debilitados en sus mecanismos de soporte internacional y hay una especie de impulso para acabar de una vez y por todas de democratizar los países donde aún permanecían regímenes tiránicos ese es el gran telón de fondo de la expedición de cayo confites eso explica numerosos detalles que luego se fueron engarzando y que lógicamente hicieron de este hecho un hecho tan trascendente yo voy a irme apoyando en un powerpoint que preparé para ahorrar tiempo y mostrar gráficamente algunas de las cosas que quiero comentar voy entonces a compartirlo y espero que se vea sin dificultad creo jordi que se ve verdad sí perfectamente magnífico bueno pues aquí está bueno yo como les dije titulé la investigación o es por lo menos esta conferencia bosch y cayo confites una historia documentada el énfasis será por supuesto en la relación de juan bosch con la expedición de cayo confites pero no sólo vamos a tocar la figura del profesor juan bosch vamos a ir de paso aclarando y enriqueciendo una serie de facetas de aspectos que ameritan ser considerados para entender mejor lo que fue aquello aquí ustedes ven una una voy a poner aquí un 95 un así lo logro poner puntero láser para poder subrayar mire esta es una página de la revista bohemia de cubo una revista que tuvo un destacadísimo papel en la historia del periodismo continental fundada en cuba en 1908 por miguel ángel quevedo y continuada por miguel ángel quevedo júnior su hijo hasta que éste abandonó cuba producto de conflictos con la revolución en el año de mil en julio de 1960 de la revista fue fundada en 1908 en el 60 seguía saliendo era semanal estaba prohibida su circulación en república dominicana por trujillo porque era muy antitrujillista como también era anticomunista es decir una revista que se apreciaba de ser democrática amplia libertaria y que jugó un importante papel en las denuncias de tiranía dentro de cuba como la de machado gerardo machado de 1925 a 1933 y la tiranía de batista de furgencio batista a partir del golpe de estado el 10 de marzo de 1952 y hasta que es derrocado por la revolución el primero de enero del 59 la web ya sigue saliendo quiere decir que v2 se fue pero la web ya continuó publicándose y luego tuvo una versión llamada bohemia libre que fracasó a pesar de que recibía una abultada suma de alrededor de 70 mil dólares 80 mil dólares mensuales para poder sacar la revista primero se trató de hacer en nueva york después se trató de hacer en caracas en san juan y en todos esos lugares fracasó al final digo esto he hecho este preámbulo sobre la revista porque es uno de las referencias más importantes que tenemos de conflicto desde punto de vista periodístico al extremo de que envió un corresponsal al callo para poderse empapar y compartir con sus usuarios con sus lectores las interioridades de la expedición por eso es que estas fotos y esos artículos como este que se ve los expedicionarios de cayó confite tiene un alto nivel digamos de sensacionalismo porque logra captar desde dentro una expedición que se estaba haciendo se suponía en secreto aquí ustedes ven a juancito rodríguez el general juancito rodríguez jefe militar de la expedición jefe sería jefe no sólo militar jefe de la expedición ahí está en el comando del batallón sandino aquí está leo vigildo cuello un médico dominicano exiliado político en puerto rico que era también uno de los dirigentes de la expedición vamos a ver entonces algunos de los antecedentes de la expedición la expedición de cayó confite no vino de la nada claro estaba de moda las los desembarcos anfibios después de normandía el día de y toda la épica transmitida a través del cine norteamericano de que se podía hacer un desembarco anfibio apoyado por la aviación y podía lograr un cierto éxito inicial sobre todo cuando trujillo no estaba en el 47 preparado para enfrentar debidamente una agresión grande desde el exterior o sea tenía un ejército en esta época todavía mal armado anticuadamente armado no tenía una fuerza aérea suficientemente fuerte los buques de la de la marina de guerra eran también pocos y anticuados y no estaba preparado repito para aguantar un golpe contundente de este tipo después como lecciones sacadas de la amenaza de confite si empezó un acelerado proceso de rearme que llegó incluso expresarse en la construcción de la armería de san cristóbal y de adquisición de los últimos una gran flota aérea que le dio la primacía en el caribe del aire el dominio del aire y también de la marina de guerra entonces como antecedentes digamos mentales los teóricos referentes históricos para preparar una invasión de este tipo son los siguientes primero la expedición de cumana que tuvo lugar contra el gobierno de juan vicente gómez en venezuela el 11 de agosto de 1929 esa expedición contó con la participación frustrada al final porque no coincidieron los buques de dos futuros presidentes venezolanos rómulo betancur y rafael león y ellos estaban refugiados aquí en república dominicana la expedición había tenía un buque que se llamaba ilse bernauer que vamos a ver luego que tuvo una impronta también en otras expediciones del caribe y se alquiló un buque para recoger a 20 venezolanos aquí y en la isla de islote la blanquilla debían de confluir el ilse bernauer con el general al al frente no se llamaba ilse bernauer en ese momento sino falque después se renombró román delgado charbut pero no por mal tiempo no coincidieron los dos buques la expedición siguió su camino hacia cumaná y eso hizo que es rómulo betancur y león y no participaron directamente en los combates desembarca en kumaná del 11 de agosto del 29 y toman prácticamente la ciudad pero son batidos también y mueren combate el general charbu y se termina en un fracaso la segunda expedición en orden cronológico que sirvió de referente y es así usó directamente el mismo yate anterior el mismo buque el ilse bernauer una cosa interesante un buque que trasladó trasladó más de una o sea dos creo que tres expediciones revolucionarias en el caribe ese buque debía de tener un lugar en el museo pero lamentablemente voy a explicar su destrucción como ocurrió esa expedición de jibara contra machado contra el tirano cubano tuvo lugar el 17 de agosto de 1931 estuvo organizada por la junta revolucionaria de nueva york entre ellos varios líderes opositores a machado de partidos nacionalistas conservadores etcétera machado era liberal y entre ellos el general mario garcía menocal y el coronel carlos mendieta montefurgo esa expedición logró desembarcar tenía alrededor de unos 40 hombres 42 para ser exactos y logran tomar la ciudad de jibara la ciudad al norte de la provincia de oriente es decir la parte más cercana haití república dominicana al norte en lo que hoy es hoy y se produce la toma del poblado la descarga de armamentos del buque se suman a los expedicionarios 250 personas de allí de la zona sobre todo hombres por supuesto jóvenes y tratan de avanzar el rol táctico por ferrocarril para tomar holguín son bombardeados no no logran hacerlo retroceden hacia la ciudad y allí son cercados por grandes fuerzas del ejército machado más de 3.000 hombres más bombardeo desde el mar de alguna de las fragatas de machado y bombardeos aéreos eso hace que varios de ellos numerosos expedicionarios mueren combatiendo y otros se entregan al final algunos son asesinados interesante de este caso de llevar a que era posible desembarcar hubo un desembarco y hubo un éxito inicial y eso alentó el segundo jefe la expedición de jibara estuvo dirigida por emilio lauren un comandante que luego será de la marina que luego es asesinado más adelante ya en la dictadura de batista y es el segundo al mando y es interesante esto es feliciano madera de un teniente que sobrevive a jibara y es uno de los jefes de batallón en conflicto por lo tanto hay un nexo humano entre el intento de jibara y el intento de conflicto y que es esta figura de feliciano madernes qué cubano pero al ser seguramente consultable dijo no es posible una expedición puede tener éxito la de jibara estuvo a punto de tener éxito logramos desembarcar por sorpresa la tercera expedición en orden cronológico que se trató de organizar o que tiene relación con conflicto en la expedición del mariel en el año 33 ya lo dije el 12 de agosto del 33 una revolución de roca al tirano machado en cubano y se suceden varios gobiernos efímeros que duran algunos una semana y hay otro que duró un día hasta que finalmente el 4 de septiembre del 33 hay una sublevación de sargentos por razones no específicamente políticas ya derrocado machado sino por demandas gremiales que al final logran deponer al gobierno que estaba al mando en ese momento y de esa revolución del 4 de septiembre del 33 emerge un sargento taquígrafo oscuro que no era de los dirigentes de la expedición de la sublevación llamado pulgencio batido este sargento emerge se crea una una pentarquía y este hombre que era muy hábil logra con uno de los pentarcas el periodista de apellido carbo sergio carbo logra que lo nombre en coronel de la noche a la mañana y jefe el ejército así que batista asciende de sargento coronel en uno en unas horas y batista se adueña de la jefatura del del ejército y la pentarquía dura una semana y se disuelve de ahí emerge un presidente presidente ramón grau san martín que lo vamos a ver porque es el presidente que está en cuba al frente de la administración precisamente cuando los hechos de conflicto grau era un hombre era un profesor de fisiología de la universidad de la habana bastante popular entre sus alumnos un hombre que había estado en el exilio porque se puso a machado y tenía un cierto una cierta popularidad y forma gobierno llama un revolucionario vertical que fue antonio guiteras para que sea ministro de gobernación o sea el interior y batista al frente del ejército ese gobierno que dura 100 días y se considera un gobierno revolucionario se llamó en la historia de cuba grau guiteras batista al final batista el gobierno no logró el reconocimiento de los eeuu tomó algunas medidas importantes de nacionalización de empresas norteamericanas y bajo presión de batista fue disuelto y vino entonces el gobierno de carlos sevia yo sobre ese gobierno sólo decir que mientras duró y hasta quizá un poquitico después de haber sido derrocado el gobierno o haber renunciado el gobierno se trató de organizar en el mariel al oeste de la habana en una base naval de la marina de guerra que era la fuerza más progresista dentro de las fuerzas armadas cubanas y en la sobre la cual guiteras tenía una influencia grande se organiza una expedición se empieza a organizar una expedición de cubanos y dominicanos que y de otras nacionalidades pero fundamentalmente iguales dominicanos que querían venir a enfrentar a trujillo aquí en el país esa expedición enseguida es vista con muchos recelos por batista que además se apresenta como que la va a apoyar y al final probablemente por son mediante sobornos de trujillo batista desarma la expedición ya no está guiteras que era de su gran respaldo y se disuelve el proyecto negro y otro importante estos son tres elementos digamos militares que fundamentan la idea de venir por mar a enfrentar a trujillo y hay un elemento importante de índole política en mil novecientos cuarenta y cuatro se funda en la habana el comité supremo del frente unido de liberación dominicana o sea se da un bueno aquí esto está como congelado vamos a esperar un momentico se funda van 22 delegados de diversas partes de américa latina y el caribe a a la habana y tienen una conferencia tiene un encuentro en el cual se logra unificar crear un movimiento o un mando único y se da la tarea de preparar la forma militar de derrocar a pero está detenido a ti está como utilizado bueno yo voy a seguir poniendo a reserva de que esto se descongele y podamos continuar bueno yo les decía que esos 22 delegados llegados de diferentes diferentes partes de américa latina y el caribe logran crear en la habana en la casa del senador eduardo chivas y rivas que fue el gran animador de el partido ortodoxo partido del pueblo cubano ortodoxo que fue un desprendimiento del partido de grau del partido revolucionario cubano ante la corrupción del gobierno de grau este senador que lamentablemente se suicida en agosto del 51 cuando estaba a punto en las elecciones del 52 iba a ganar seguramente las elecciones este senador pues en su casa era un hombre de una familia muy rica recibió a todos estos delegados dominicanos y crearon el comité supremo del frente unido de liberación dominicana con su presidente ramón de lara que era un médico un cirujano dominicano muy importante que estuvo nueve veces preso en las presiones de trujillo hasta que salió al exterior siendo miembro también juan isidro jiménez grullón estaba exiliado en cuba y ángel morales que había sido el embajador de horacio vázquez en washington y que estaba exiliado en puerto rico también se elige allí como delegado general al doctor leo vigildo cuello que también vivió en puerto rico y delegado especial a juan bosch o sea como el delegado especial en este caso era el hombre que debía de vamos a ver un momento vamos a ver si yo hago algo aquí a ver si detrabamos voy a quitar pero a ver si ahora era el puntero que tenía trabajo bueno esa es la casa de eduardo chivas este es el senador eduardo chivas y rivas líder del partido ortodoxo creador de la consigna política vergüenza contra dinero esta es su casa y aquí podrán ver en esa constitución de el comité supremo de frente unido de liberación dominicana aparte de los delegados que vinieron de varias varios países américa latina y el caribe a participar en el congreso por la unidad democrática antitrujillista en el año 44 allí también se creó ese mismo día el comité de legisladores cubanos pro defensa de la democracia en república dominicana que presidía precisamente chivas si ustedes miran aquí las fotos verán aquí a jiménez grullón verán aquí al profesor juan boch verán aquí al futuro presidente de cuba carlos prio socarrás verán a chivas y verán al gran sabio investigador y historiador cubano sociólogo don fernando ortiz hay otras personas que yo no identifico pero que forman parte de esos delegados que estuvieron ese día en ese acto tan importante creo que este si no me equivoco es ángel morales este personaje que está bueno ahí se crea repito la base teórica organizativa para la expedición de cayó conflicto la expedición se sabe ya desde el 44 que hay que empezar a organizarla y se empiezan a hacer una serie de ajustes con gobiernos de la zona arevalo en guatemala perón en argentina con grau que llega al poder en ese mismo año de 1944 que sustituyen el poder a batista y crea un espacio en el cual hay oportunidad de empezar a organizar este tipo de acción aquí está grau aquí está prio aquí está chivas ya grau como presidente grau era un político muy hábil muy demagogo y sabía moverse entre las aguas de la ambigüedad para nunca definirse pero aceptó prestar toda la ayuda posible a la expedición de conflicto miren aquí estas fotos que van a ver algunas de conflicto y que tienen mucha calidad son fotos tomadas por un fotógrafo un artista plástico dominicano que se llamó tito canepa y que están depositadas en cuny en nueva york de allí se trajeron por gestión de matías bush se trajeron algunos algunos copias y yo voy a ilustrar en algunos momentos esta conferencia con fotos de tito canepa aquí están los expedicionarios en una especie parece de competencia de alar la soga o quizás tratando de mover un buque de los varios buques que la expedición contó los preparativos esto es una imagen de conflicto quizás debí también decir que geográficamente cayó conflicto está al norte de la provincia de camagüey al norte de la provincia de camagüey frente en alguna medida tengo entendido que son 17 kilómetros o algo así de la costa en alguna medida frente o cerca de la ciudad de nuevitas que es un importante puerto de la provincia de camagüey era un sitio donde había un pequeño destacamento de la marina de guerra cubana durante la segunda guerra mundial para vigilar el tráfico de submarinos alemanes y de cualquier intento que se hiciera por dañar la navegación cosa que ocurrió mucho en el caribe hubo buques mercantes cubanos y dominicanos hundidos hubo marineros muertos ahogados etcétera entonces allí había un en un callo que prácticamente no tenía como ustedes ven miren está prácticamente un solo árbol muy pocos árboles muy alejados sin ninguna condiciones hubo que agrupar allí casi 1500 hombres de diferentes países de diferentes costumbres de diferentes hábitos y esa tropa que se estaba preparando para invadir república dominicana la pasó bastante mal en cayó confite por la improvisación y la falta de logística que se debió de haber previsto antes de empezar a concentrarse empezó el reclutamiento para los hombres de forma pública eso fidel en este libro que tengo aquí que se titula fidel castro ruiz guerrillero del tiempo conversaciones con el líder histórico de la revolución cubana de la periodista periodista catiusca blanco castiñeira tomó uno fidel narra su estancia y participación en la expedición de cayó confite en ese pequeño callo repito se empezaron a reunir hombres de diferentes procedencias repito también llegaron a tener allí más o menos unos mil doscientos cincuenta mil quinientos hombres realmente no hay una lista definitiva hay varias aproximaciones y hay varias versiones en confite fidel lo primero que se asombra y dice aquí fue que el reclutamiento era público es decir que se sabía hasta por la prensa que están reclutando hombres para desembarcar en santo domingo y que eso fue un gran error de un gran error militar de los organizadores que no sólo puso sobre aviso a trujillo sino también al gobierno de los eeuu que no quería que hubiesen fuerzas incontroladas revolucionarias en el caribe y que empezó a mirar con muy malos ojos esa concentración allí repito el reclutamiento empezó el 15 de junio de mil julio de 1947 en oficinas de un movimiento político llamado movimiento socialista revolucionario msr ese movimiento estaba dirigido por e un fundado por ser un señor llamado julio salavarría y uno de los el segundo del movimiento era nada más y nada menos que rolando más ferrer más ferrer era un personaje siniestro había sido había nacido en una cuna de patriotas cubanos su tío y su abuelo su tío por su tío abuelo y su abuelo los dos fueron generales de la guerra de independencia contra españa el mismo fue miembro del partido comunista y como tal participó en la guerra civil española donde dirigió un regimiento y fue herido más de una vez en combate ese hombre cuando regresa a cuba toma la deriva del giganterismo político empieza una línea de desviaciones de su anterior historia y termina o terminará al servicio de batista tras crear un movimiento paramilitar llamado tigres de más ferrer que era un se caracteriza por ser extremadamente crueles y asesinos con los sospechosos de ser revolucionarios y que fueron enviados a la provincia de oriente para tratar de contener el avance de la revolución él tuvo que huir el primero de enero del 59 siguió con sus actividades delictivas en los Estados Unidos huyó con sus cómplices en una en un buque 29 de sus cómplices hubieron con él estuvo en Estados Unidos lo iban a deportar en fin lo aceptaron hasta que siguió con sus actividades delictivas y fue volado en su auto o una bomba por otros grupos rivales de de gánteres igual que él en los años 70 en Miami bueno más ferrer aquí en este momento era un abogado importante y era un hombre que tenía a su cargo un batallón de los varios batallones que existieron en callos confines el movimiento socialista revolucionario era contendiente de otros grupos de gánteres políticos que sobre todo en la habana se disputaban el control de ciertos negocios la extorsión etcétera bajo consignas revolucionarias como que estaban luchando contra la corrupción contra los criminales de machado los de batista etcétera las armas se trataron de comprar inicialmente en Estados Unidos fracasaron un tumbe de 20 mil dólares de armas que unos gánteres no entregaron se envió una declaración una delegación a Perón en Argentina quien puso 300 mil pesos Juancito Rodríguez de su peculio puso 600 mil pesos y se empezaron a adquirir fusiles ametralladoras granadas morteros un millón de balas etcétera se compraron bazookas carabinas aviones y lanchones de desembarco ellos llegaron a tener unos hay quien dice hasta 15 aviones comprados era la época en que compraba un avión de combate sin las armas de los que había participado en la segunda red mundial era muy fácil porque había un excedente en material militar inmenso y había que darle salida no se creó el día 10 de julio del 47 el comité revolucionario dominicano en el callo era el que se iba a encargar precisamente de organizar el desembarco y la parte militar miren aquí a más ferrer en chor aquí está Manolo Castro que es el contacto del gobierno de Grau con la expedición y que era jefe de deportes del Ministerio de Educación de Grau era un hombre bastante honesto revolucionario que fue ametrallado en La Habana después por un grupo rival aquí está Juancito Rodríguez y aquí hay otros dirigentes creo que está el Leo Vigildo Cuello y otros dirigentes de la expedición La vida en el callo como ya les dije había muchas facciones eran diferentes miren aquí otras imágenes entrenamiento corneta tres de los pilotos norteamericanos contratados para volar los aviones entrenamientos aquí aquí están tocando una rumba divirtiéndose un poco en medio de aquellas condiciones estas son fotos de Tito Canepa los expedicionarios salían de La Habana el han llevado a matanzas aún a una escuela politécnica construida por Batista en varias provincias del país que en ese momento estaba de vacaciones y en esas instalaciones fueron alojados miren aquí lo heterogéneo del grupo miren aquí este señor mayor miren estos hombres son más jóvenes y era una muestra de los avigarrados miren aquí otra imagen repito la mayor parte de los expedicionarios eran cubanos el segundo contingente mayor era dominicanos que eran alrededor de 100 no llegaban a 200 los dominicanos y había también centroamericanos puertorriqueños hondureños norteamericanos etcétera miren la composición estos son los expedicionarios aquí también este es el batallón de además ferrer mirenlo a él aquí este es más ferrer hay una foto aquí de la zona donde ellos estaban estos son algunos de los buques que participaron en la expedición y que incluso capturaron hay un momento donde van a buscar alimentos en nuevita y al frente del buque un pequeño buque que va a buscar los alimentos donde iba fidel está ramón emilio mejía pichirilo pichirilo ve que viene una goleta por el horizonte y dice esa es la angelita de trujillo la goleta angelita no el yate la goleta angelita de trujillo vamos a capturarla seguramente trujillo la había mandado para espiar y la captura y la llevan hacia aquí hacia cayo confite luego es ocupada por las fuerzas militares cubanas cuando frustran la expedición se fondea en el puerto de la habana y se deteriora por un ciclón trujillo siguió reclamándola y cuba tuvo que el gobierno posterior al de grau el de prío tuvo que arreglarla repararla y devolverla para evitar confrontación ven aquí otro expedicionario hay quien me dice que este es mauricio báez no lo dudo ahí en confite estuvo mauricio báez julio césar martínez pedro mil juan bosch fidel castro rolando maferrer ya lo dije en fin un grupo grande de personalidades que confluyeron en un momento determinado en ese pequeño espacio con el objetivo en general de derrocar a trujillo miren aquí bosch en confite está aquí en camisa junto con otros de los dirigentes de la expedición teniendo allí su liderazgo en siendo bosch allí estaba al frente de la parte de propaganda como era un escritor destacado tenía dentro de ese comité central revolucionario tenía entre los miembros del comité estaba juancito rodríguez más ferrera ángel morales eufemio fernández josé r alfonseca enrique con cubana va enrique gran amigo de de bosch feliciano maderno el segundo de la expedición de jibara virgilio mainardi alexis lis manolo castro luis bordas cruz alonso el dueño del hotel san luis donde vivían muchos exiliados dominicanos en la habana etcétera el 17 de julio del 47 se aprueban en el callo un programa mínimo y los estatutos constitucionales del gobierno revolucionario que se formaría cuando se derrocase a trujillo ese mismo día 17 de julio el embajador norteamericano norwell empieza a indagar con el gobierno cubano sobre la expedición porque habían versiones de que la expedición no era contra trujillo sino que se iba a dirigir contra grau para derrocarlo y llevar a más ferrer al poder no dudo que más ferrer albergase esas ideas eso es absolutamente posible y que estuviera jugando dos cartas a la vez porque su trayectoria política y sus ambiciones podían apuntar en esa dirección miren bosch era un personaje temido por trujillo desde mucho antes de conflicto aquí hay una carta de miguel ángel logroño a trujillo que trabajaba era el cónsul dominicano en la habana fechada el 6 de agosto de 1942 una carta en la cual un informe en el cual respondiendo a preguntas de trujillo le actualizaba donde había donde estaban en ese momento en el 42 ciertos personajes que eran de interés de trujillo darle seguimiento y no perderlos de vista ahí hay una se habla de por ejemplo de sánchez arcilla que fue diplomático cubano y era gente trujillista fue diplomático cubano aquí y se habla de max enrique jureña se actualiza donde está max que está haciendo y aquí se habla de juan bosch esta parte y ahí se dice que vos está en miami esperando regresar a la habana en una lista de espera de aviación que tiene una demora grande quiere decir trujillo estaba claro de que vos era un enemigo importante para su dictadura estas informaciones que yo comparto con ustedes tan han sido halladas recientemente en la colección del archivo general de la nación que no se había procesado y si no se había investigado tampoco titulada correspondencia personal del generalismo son voy a decirles exactamente para no pecar y no exagerar es esa es una gran colección que como ya yo le di a ustedes no había sido procesada y está en este momento yo la estoy investigando con la ayuda y el apoyo de un auxiliar de investigación polivio pucho que es el que selecciona y escanea la documentación y ahí está apareciendo mucho de cayo confite y repito mucho interesante sobre todo el espionaje de trujillo sobre la expedición al extremo de que no la conservó esa colección dentro de la papelería oficial de palacio de la presidencia sino que la reservó como algo personal esas son unos 74 tomos atornillados de este alto con miles de documentos desde 1930 hasta 1944 y también porque confite en el 47 este por ejemplo desde esa parte de la colección de la correspondencia personal este informe pero estamos hallando mucho de confites en la colección de relaciones exteriores de la secretaría de relaciones exteriores ya de 47 48 49 aquí se ve también entonces el 43 un informe de compres pérez también cónsul general en la habana a pay no pichardo que era secretario de la presidencia de trujillo donde le informa que en la revista norte que se publicaba en los eeuu había salido un artículo de andrés requene que ustedes saben que después fue asesinado por trujillo en nueva york titulado juan bosch gran cuentista de américa en ese artículo por supuesto requena alaba mucho a juan bosch y dice que después de horacio quiroga su sustituto en el cuento americano es juan bosch habla de diferentes obras de bosch y expresa que es un hombre que tiene un gran compromiso social también hay otro fragmento hay otro envío que apareció de la revista hispanoamericana donde también pero en este caso si es un artículo de bush donde titulado quienes son los enemigos de américa en medio de la segunda guerra mundial donde dice que lógicamente trujillo es un aliado de la alemania nazi esto es para que vean como el tirano seguía de manera detallada todo lo que podía saberse de personas como vos y especialmente a vos le mantuvo siempre un espionaje contra la expedición de conflicto estuvo infiltrada todo el tiempo estuvo espiada por los norteamericanos que con aviones de la marina pasaban y fotografiaban estuvo espiada por trujillo que mandó también aviones y la propia boleta angelita daba vueltas por allí no era casual estuvo espiada en la habana por agentes como richard kleinfuss que fue uno de los periodistas servicio trujillo y tenía una agencia de relaciones públicas nueva york para servir a trujillo y steward morrison que era un periodista norteamericano que también en estos días estuvieron en la habana por órdenes de trujillo reportándole y además hay un personaje del cual son estos reportes que se envían a trujillo que era un médico japonés de origen japonés nacionalizado norteamericano george osawa que es el padre de la macrobiótica y ese hombre estuvo en conflicto a nombre de trujillo despido informó y estuvo muchos años después del conflicto sirviendo a trujillo como espía de manera tal que quien si tenía la información de todo lo que estaba pasando en conflicto era nada más y nada menos que trujillo por eso es que le manda cartas también informadas de todo lo que pasa día por día a grau al jefe del ejército cubano general genovevo pérez d'ámera y a los norteamericanos como advirtiendo de que él si tenía dominio lo que pasaba otro espía trujillista que estaba en la habana era alfonso luis force alfonso l force de este personaje que está aquí alfonso luis force había sido el jefe de la policía judicial de machado en el tiempo de la dictadura de machado y había tenido que huir del país por por crímenes pero que cuando vino la amnistía del año 39 30 39 no 37 perdón él volvió al país creó una agencia de detectives y se puso al servicio de trujillo todo eso está documentado hemos encontrado la información y en vísperas de intentando los expedicionarios en confite y estando él en la habana dando información constante a trujillo es atacado a tiros de ametralladora en una calle de la habana por un grupo gan terín llamado huir unión insurreccional revolucionaria que era de todos esos grupos anteriores el más revolucionario el menos corrupto su lema era la justicia tarda pero llega recibe cinco balazos pero no muere mujer en el año 53 lo que sí hemos encontrado es una información secreta que dice que ha bajado mucho el nivel de información él es baleado el 5 de agosto del 47 y ustedes vieron que era el reclutamiento empezó el 15 de junio de julio y la expedición es frustrada en septiembre entonces este hombre es herido y sale de circulación y por eso encontramos una comunicación donde dice hemos estamos recibiendo muy poca información de cuba debido precisamente a las heridas y el atentado contra forks aquí ocurre algo que no se ha relacionado siempre con confites pero que sí tiene que ver y fue decisivo fue una provocación montada para darle pretexto a el general genoveo pérez dámera para frustrar la expedición fue un hecho terrible que sucedió a un reparto de las afueras de la habana llevada llamado por fila muy cerca de columbia que era el centro militar de la época donde recibía batista por ejemplo y donde estaba el alto mando militar cubano y tuvo era para mostrar que había ingobernabilidad en cuba y que las fuerzas armadas tenían que poner orden ya yo dije que los grupos de acción supuestamente revolucionarios que quedaron después de la dictadura de machado y que muchos lucharon contra machado hicieron de la violencia un modo de vida y lograron infiltrar la policía las fuerzas armadas los órganos de inteligencia y las pandillas todos los días se batían a tiros en la estado eran el grupo de más ferrer y de los alabarrías movimiento socialista revolucionario que se oponía al grupo de mil y otro un veterano de la segunda guerra mundial en el ejército americano que se titulaba unión insurreccional revolucionaria en la cual participó muy tangencialmente en un momento determinado fidel castro de eso él habla aquí en su biografía de por qué estuvo ahí porque si no no podía ser dirigente estudiantil en la universidad de la habana que estaba separada por esfera de influencia de estos grupos y que mataban bueno uno de los mejías ricard fue asesinado en la habana o gustavo fue asesinado por una de estas bandas ahora que ocurre en orfila el 15 de septiembre después de un de un periodo de intercambio disparos entre ellos de muertos de ambos bandos se determina que él comandante milio otro que es este hombre que está aquí que estaba que había sido acusado la muerte de un capitán de la policía del mcr ávila de apellido y logró uno los alabarrías mario salabarría que era jefe de investigaciones especiales de la policía que un juez dictara un auto para detener a milio otro y se sabe que en ese reparto en la casa de un comandante de la policía que es esta de aquí que se llama se llamaba mario perdón morindo pico se iban estaban un grupo de la huir almorzando y hacia allí se dirigen con la orden de captura numerosos miembros de la policía y sobre todo el grupo gigante del grupo de emilio de mario salabarría hay un enfrentamiento que dura horas a tiros de ametrallador a un lado a otro y al final cuando llegan fuerzas del ejército para poner fin al tema se produce la salida de ellos de la casa desarmado y aquí se filma el momento esto es un fotograma de una película en que son ametrallados por este hombre el turquito y otros más de los de mario salabarría cuando van saliendo ahí mueren emilio otro muere para viernes este que está aquí muere la esposa de morindo pico aurora que está aquí en el suelo aurora soler que estaba embarazada morindo pico se salva saca a la niña de dos años herida en fin hay seis muertos y todo eso además tuvo la connotación de que fue mostrado en los cines en los hicieron cinematográficos porque hay un camarógrafo conocido por guayo que lo filmó todo miren ahí en ese momento de el ametrallamiento a los que se estaban rindiendo esa eso conmovió al país eso fue aquí están enterrados en el cementerio de colón los seis muertos de reparto por fila estas son llegó el ejército y tuvo que intervenir parte de las armas sombreros distintivos a la policía placas falsas cruzaban en los autos que lo tenía dentro de los autos los atacantes de mario salabarría y aquí están los zapatos dos tonos de mario salabarría donde la encontraron dentro en un doble fondo 15 mil pesos que llevaba para parece que en cualquier situación de emergencia disponer de dinero eso que provocó eso provocó que estaba genovevo perez d'amera en los estados unidos mirenlo aquí este genovevo perez d'amera el jefe del ejército de grau con batista conversando en un momento determinado genovevo que era un corrupto y un ambicioso estaba fue llamado casualmente a eeuu a unas entrevistas y estando allí es contactado por roberto de espradel que era el embajador dominicano en eeuu en ese momento y es sobornado algunos dicen que con hasta cinco millones de dólares no se sabe la cifra para que proceda contra la expedición de conflicto y evite un desembarco en república dominicana aprovechando lo de por fila aprovechando por fila tenía horrorizado al país por la impunidad de estos grupos él empieza a desarmar los grupos en la habana incluso registra la casa de el ministro de educación josé manuel alemán el jefe de manolo castro que eran los dos grandes contactos de de grau con la expedición y encuentra no sólo pilotos norteamericanos alojados allí y en la casa de ernest hemingway el gran escritor premio nobel de literatura en el año 54 encuentra a estas personas sino también en la casa alemán encuentra incluso bombas de aviación almacenada se habla de 10 o 12 camiones de armamento que fueron sacados de la finca y que estaban allí almacenados por eso entre los eeuu trujillo y genoveo pérez dámera acabaron con la expedición de conflicto eso tuvo eco en la prensa en el archivo de trujillo y tuvo eco además en relaciones exteriores aquí hay una parte nada más de los recortes que hemos seleccionado para ustedes aquí donde brujillo acusa cuba ante la onu diciendo que la expedición salió en realidad esto del 31 de julio la expedición no había salido este feliciano maderne preso por la participación en la expedición con su esposa este más ferrer cuando es liberado y este es diego grullón el periodista dominicano radicado en santiago de cuba dirigió un periódico y que estuvo en callo confite y debe de seguramente tomó numerosas fotos que no hemos localizado todavía de la expedición muy amigo de juan boche aquí vemos como en todas las noticias de la expedición bosch tiene un lugar destacado figura como líder por ejemplo esta noticia del periódico luz del 2 de agosto del 47 ya cuando a fines de septiembre es frustrada la expedición dice que 20 aviones sobre santo domingo será falso operan desde la habana varios espías de trujillo y pone como contendientes en esta escaramuza a trujillo y a juan boche dice el conocido escritor juan boche aquí entre las figuras que la revista huemia pone más destacadas del embrollo de cayo confite están personajes como grau juancito rodríguez leo vigildo cuello genovevo pérez dámera alemán y man ferrer y aquí está juan boche quiere decir boche estaba considerado uno de los líderes sino a los efectos de la mentalidad de trujillo probablemente considerarse que era el líder principal aquí hay otra arista del problema que apareció ahora en este procesamiento que son recortes de prensa del diario hoy el diario hoy era del partido comunista del partido socialista popular de cuba donde da detalles lástima que sea muy pequeño no se ve pero nosotros lo ampliamos y lo leímos de la fianza que se le fijó cuando capturan a todos bueno no a todos los expedicionarios fidel por ejemplo logró huir no fue capturado se tiró al mar y llegó hasta la costa con dos compañeros pero capturan a muchos de los expedicionarios en el callo por unidades de la marina de guerra cubana y del ejército y son conducidos en tren hasta la habana y son encerrados y se pide una fianza grande por los jefes no por los rasos se pide por los jefes los principales líderes esos son aproximadamente 26 personas que son encerradas los que estaban enfermos de los jefes entre ellos juancito rodríguez y bosch son llevados al hospital militar donde son mantenidos allí bajo custodia y bosch comienza una huelga de hambre para tratar de que liberen a los expedicionarios eso se hace procesado pero hay 26 que son procesados con 5 mil pesos de fianza cuando le dieron la fianza a bosch o le dijeron que se habían puesto la fianza él preguntó quién era porque no tenía dinero ni él había puesto fianza le dijeron no es anónimo y vos dijo no lo acepto porque yo no sé lo que hay detrás de eso puede ser hasta el propio trujillo lo que al final bueno pues fueron liberados por la presión de la población cubana miren aquí prisioneros en algún momento en diferentes prisiones de la habana sobre todo la cabaña donde son interrogados donde están detrás de las rejas en fin esta es una de las entrevistas que le hace bueno ya cuando fracasa la expedición a más ferrer tíralo aquí y dice esta declaración que tiene razón el jefe el ejército cubano decapitó a la revolución dominicana dice el doctor rolando más ferrer bohemia también publica como epílogo de este afeir de confite este artículo o esta foto de trujillo y el chacal del caribe sonríe satisfecho porque se ha frustrado una expedición de todo lo que dice vos de fidel castro sobre vos en confite yo quiero terminar con esta frase magnífica fidel le dedica casi 80 páginas de un el capítulo 8 al tema confite yo recomiendo que lo busquen hanle germen lamentablemente fallecido un hizo una edición de ese libro dominicana que creo que esta encuesta lo digo para el que desee profundizar pues pueda ver ahí dice castro de fidel castro sobre juan bosch en confite porque llegaron a hacerse amigos se apartaban a conversar en un sitio del callo dice fidel tenía cumplió 21 años en el callo y vos tenía cerca de 36 aproximadamente y dice fidel sobre vos lo recuerdo como un hombre mayor su conversación realmente conmovía vivía muy modesto allí al igual que todos los demás decía cosas profundas y sensibles se le veía como una persona que sentía los sufrimientos de los demás pudiéramos decir que era allí el hombre de mayor calibre el más destacado era allí el hombre de mayor calibre el más destacado yo concluyo la conferencia creo que ha sido demasiado extenso me ha sido un placer compartir estas cosas con ustedes espero que le haya sido también ustedes interesante y queda a su disposición si hay alguna pregunta jordi que sí el día de ya ya tú adelantabas al inicio de la conferencia que están trabajando con una correspondencia de trujillo que hasta ahora digamos no había sido tocada desde el punto de vista de la investigación propiamente es así que significa para usted como historiador estar al frente de esta correspondencia y que veremos más adelante sobre esta investigación que todavía está en curso de callo confites y hay dos productos que van a salir lógicamente relacionados con estos dos productos bibliográficos con esta investigación por la parte del archivo ya llevamos más de un año con una investigación que se titula precisamente la correspondencia personal del generalismo es un libro que debe concluir entre este año estamos un poco atrasado por la pandemia pero este año y el próximo quizás en el primer semestre del próximo año lo tengamos listo ahí vamos a ordenar la enorme cantidad de temas que se tratan en una correspondencia que no es de un solo tema ahí hay de todo desde denuncia hasta informes de inteligencia informe cartas pidiendo dinero sobornos de trujillo a personas propiedades solicitudes puestos de trabajo de cargo en fin repito desde el 30 al 44 imagínense la cantidad de asuntos que se tratan vamos a hacer una selección vamos a ordenar y creo que va a salir más de un tomo de enorme interés porque como bien dijiste jordi esta correspondencia está intonsa nadie la ha tocado hasta el momento y el segundo producto es algo que trabajamos con la fundación juan bosch y que estamos en este momento trabajando que es un libro de bosch en callo conflicto que por supuesto va a tocar no sólo la figura de voz esta conferencia da la tónica general que puede tener un libro de este tipo donde aunque particularicemos sobre vos tenemos que dar todo el contexto y el devenir histórico de una de una expedición tan importante como así es bueno muchas gracias a todos los que se han conectado ya vamos a finalizar por el día de hoy agradecerles don el día de por la la amabilidad y claro por todo el trabajo que viene haciendo en el campo de la investigación en las ciencias sociales gracias a todos recuerden seguir nuestras redes sociales para enterarse pues de todas las actividades que vamos realizando en la fundación juan bosch muchas gracias por acompañarnos y feliz noche hasta luego hasta luego